Las sardinas ya están asadas, las vamos poniendo en los platos y ahora con las manos, porque las sardinas hay que comerlas con las manos, se les va quitando la piel y quedan absolutamente, absolutamente deliciosos. La capa de grasa intacta y la piel a un lado para seguir comiéndola y disfrutando con las manos. Olor ninguno. ¡Gracias!